¡Hola! Hoy un nuevo unboxing variado en el canal del Lego Dimension 71.219 del Señor de los Anillos, la nave Slabe 1 de Star Wars, el Disney Infinity Ojo de Halcón y el amiibo de Link de la saga Zelda. Lego Dimension número 71.219 del Señor de los Anillos, incluye a Legolas de la raza de los Elfos y el Arrow Launcher. Y como siempre, por la parte trasera, vemos las tres formas disponibles de armar el vehículo. ¡Vamos a abrirlo! 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 Second Shooter, que es una ballesta. En esta ocasión, en las tres transformaciones, hay distintos tipos de ballestas. ¡Vamos a armar la segunda transformación! ¡Vamos a armar la segunda transformación! ¡Vamos a armar la última transformación! ¡Vamos a armar la segunda 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 transformación! Y los pegotes de sujeción de la figura no son tan molestos como en otros modelos. Y este ha sido el unboxing de... El Lego Dimensions del Señor de los Anillos, Legolas y Ballesta. La nave Slave I de Star Wars. El Disney Infinity 2.0 de los Vengadores Ojo de Halcón. Y el amigo de Link del videojuego The Legend of Zelda. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Adiós, hasta la próxima.